¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.u En este caso nos encontramos nuevamente en un video de ARK Para la gente que está en el servidor y para la gente que se quiere unir Voy a explicar cómo va a funcionar el evento de esclavos Compra y venta de esclavos, sí señor Lucho, estás con todo, sí, estuvimos probando estos días muchas cositas Cambié el mercado, como pueden ver, acá se va a hacer un mercado de dinos Se va a hacer un lugar de subastas El mercado de dinos, hay una tribu comerciante que los va a poder, va a rolear con las tribus Y va a comprar y vender dinos En realidad va a comprar dinos, tienen que ser criados Vos no podés tamiar un dino y venderlo Tenés que criarlo y ahí lo podés vender No abusen con las crías porque hay un límite de dinos Así que tengan mucho cuidado Después, vamos a mostrarles, les voy a mostrar, a ver si puedo hacerme TP A ver, nosotros hacemos TP porque nos tenemos que trasladar a muchos lados Y bueno, les voy a mostrar una cueva que es donde van a tener que entrar ustedes Y es muy importante esto Tienen que comprarse el traje de radiación porque hay radiación Sí señores, les voy a mostrar dónde está la cueva Tienen dos entradas, abajo del castillo que ahora se los voy a mostrar Y la entrada más o menos decente Pero acá está la trampa No pueden entrar con animales voladores O sea que tienen que hacerse algún vino terrestre con mucho peso Más de 2.000 seguro Si estás jugando solo, te recomiendo que te hagas alianza con alguna tribu O lo que sea Y bueno, no sé Porque pesan muchísimo Eso sí Van a comprar Ahora yo les voy a mostrar los precios Y van a ver Que si la demanda está un poquito alta Que les va a dar menos GloryCoin Igual van a ganar más de lo que invirtieron Así que eso tranquilo Eso sí Cuando se terminen los esclavos en la mesa Se van a reponer cuando se habilite otra vez el evento Así que aprovecho Yo voy a publicar este video Y en el momento de que está habilitado este video Es cuando va a estar habilitado el evento A ver, voy a hacer un pequeño corte porque a veces se tranca Porque recién me acabo de conectar Antes de que pregunten El teleport este Ustedes no lo pueden usar Obviamente que tienen que venir a la entrada de la cueva Que son 21.8.42.1 Y les voy a pasar más o menos las coordenadas ¿Dónde está el mercado? ¿Ustedes tienen que entrar por acá? Eso sí Traje de radiación Porque acá no hay radiación Pero más adelante va a haber Traje de radiación Mucha iluminación Yo voy a tratar de poner estos bichitos de luz A la venta Porque hay muchos Námele Hay dragones de roca Hay cacrinos Hay absolutamente de todo Así que cuidado Vayan de al muchos Ármense Lleven linterna Lleven luces Lleven lo que quieran Pero miren que es complicada la cueva Yo no voy a entrar a la cueva Porque la verdad No tengo ganas de pegar tremenda vuelta Porque quiero subir rápidamente el video Para que ustedes Esté habilitado el evento Porque ya me preguntaron Si íbamos a hacer un evento por Pascua No es un evento por Pascua Es un evento del servidor Porque aparte estamos vendiendo esclavos O sea Como que no es mucho Recuerden que esta fecha es Hashtag religiosos Entonces como que Pero ustedes me entienden Bueno Ahora yo voy a ir al mercado Y les voy a pasar las coordenadas Que más o menos las coordenadas son las mismas Porque está abajo Listo Es más o menos Pero les voy a mostrar Adentro el mercado Una vez que ustedes entran Ingresan a la cueva Se van a fijar las coordenadas Que yo les voy a pasar Enseguida de esta pausa Esto es como un canal de televisión Enseguida volvemos Bueno Y una vez acá Les voy a mostrar Cuando ingresan a la cueva Buscan esta coordenada Esperen que Más o menos Porque me acaba de agarrar la radiación 21.842.4 Es más o menos Arriba de la entrada Muy importante esto Traiganse bichos de luces Bueno Ahí me está diciendo Que hay un dino salvaje Máximo detectado Hay mucho peligro Por acá Importante Se tiene que traer El traje de radiación Eso es lo que les recomiendo yo Se vende en el mercado barato Así que tranquilos Algún dino Yo voy a tratar de poner No cabritas Pero capaz que los bulldog O alguno de esos Acá tienen animales De la berratión O sea pueden venir A también acá Hay huevos de dragón de roca Que lo pueden hacer También Las monturas se compran En el mercado Las únicas monturas Que se compran en el mercado Son las de Quexal Dragón de roca Y magamar Que salen Pero Con esto capaz que Ustedes pueden hacer más Bueno Vamos acá a lo que venimos Por ejemplo Le sale 750 glory coin 250 Esclavos Se hicieron en varios Stacks Por eso mismo Por el peso Si quieren comprar 100 Por ejemplo acá Le sale 300 Y vos Esto Lo vas a vender En el mercado Recuerden que Uno te da 8 glories O sea que los 100 Van a ser 800 Más del doble Todavía van a ganar Después 200 glory Bueno Absolutamente lo mismo Van a ganar 1400 1500 glory O sea Van a ser Un poquito más No no Más 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 Porque es a 8 Saquen las cuentas O sea Es mucho glory coin Es muy difícil Venir acá Eso sí Recomiendo Un animal chetado Acá viene otro más Acá viene otro Otro dragón de roca Importante esto Vení acá Importante esto Un dino terrestre Chetado Con mucho peso Y que pegue O que aguante Porque pueden correr Directamente El dino tiene que tener Peso Porque miren Esto pesa Acá 2500 Pesa Los 250 Y 1000 Los 100 Unos 10 Cada uno O sea que Pueden venir Con su tribu O se pueden aliar Con alguna tribu Para venir todos juntos Recuerden Esto es PVP Acá los pueden robar Tampoco quiero Que estén acá Como unos parguelitas Esperando a la gente Que venga Tampoco sean chanchos Tampoco Esperen que la gente Crezca Porque el servidor Acaba de empezar Eso sí Quiero agradecer A todos Los que están formando Parte del servidor Porque estamos Número uno En México Es muy importante Esto Número uno En México En unos poquitos días Que tiene el servidor No tiene una semana Todavía Y No sé Mundial No sé En cuánto llevamos Pero en Server Arc En la parte de México Por países Estamos número uno Y eso es gracias a ustedes Yo me acabo de conectar Porque hay poca gente Y hay Poca gente Para lo que hay de noche O sea De noche es increíble Hasta Tuvimos que hacer Ahí una lista blanca Porque No podíamos entrar Nosotros Ahí está Que no sé Que si a mí me rompe esto Qué pesadito que sos ¿No? Qué pesadito Bueno ¿Esto qué son? Ah Estos son los bichitos Estos de Son los bichitos De Pero me cago en todo Me va a romper el traje Me va a agarrar la radiación Eh Lucho ¿Sería hora de irte? Sí Me voy Chau Vamos a volver al mercado Acá Bueno A mí Nosotros Siempre decimos Bueno Ahí Pausé Porque El tema De Del lag ¿Qué pasa? Nosotros tenemos estos teleport Que este teleport Del mercado Es público Lo pueden usar Cuando se termine El ¿Cómo es? El Ah Madre mía El elemento El fragmento De elemento Mejor dicho Del generador Se va a sacar O sea Así que Aprovechen a usar el teleport Porque Los teleport Producen mucho lag Este teleport Se desbloquea Ustedes lo tienen desbloqueado El tema es que Es un engrama Tech Tienen que aprenderlo Tech Eh El tema de Bueno Están discutiendo ahí Por un tema De Esta gente obviamente Que nosotros No podemos Complacer a todo el mundo Esto es como Cuando Estaban conmigo Eh Si nosotros Empezamos a poner Mod Que ustedes nos recomiendan Eh Se llena de mod El servidor Tiene nubes mods Nada más El más pesado Es el S más Porque lo pidieron Entonces Vamos A A Ponernos En el lugar De todos Y Vamos Si Es Es muy simple Si no les gusta Están en todo Su grucha En irse Hay servidores Por 10 Por 20 Por 50 Por 100 Ahí Eh Entonces Eh La verdad Que el tema Del catalejo Ese Yo ya les dije Que quieren el catalejo El super spy lab El super spy lab Ya lo dije Y lo voy a volver a repetir Trae conflicto O sea Tienen cuidado Es más Está el grappling Eh En el server Que yo no sabía No me acordaba Del grappling Que es el de la antorcha Gra Link Acá Es el de la antorcha El de la luz Y el gancho O sea A mi no me gusta Por eso Que aparte No le dio importancia Al mod Acá se me está ladeando Obviamente Porque me acabo De teletransportar Yo trato De no usar Los teléfonos Importante esto Espero que les haya quedado claro Es un Video así Random O sea Rápido en vivo Un gameplay en vivo Porque Se va a habilitar esto ahora En cuanto estés viendo este video Se va a estar habilitando Y si me querés seguir En mis redes sociales Están abajo en la descripción Arroba Viseguepregador Es mi Instagram Y nosotros Nos recontra Revimos Chao